Mira, vamos a platicar esta mañana, me da muchísimo gusto darle la bienvenida y recibir en el noticiero a la maestra Edith Olivares Ferreto, ella es jefa de la Unidad de Derechos Humanos de Amnistía Internacional México. Maestra, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días para ti y para toda tu audiencia, espero que esté muy bien. Muy bien, muchísimas gracias maestra. Me gustaría conocer su opinión, la opinión de la organización en torno a esta segunda etapa de vacunación que se está llevando a cabo en nuestro país, esta segunda etapa que contempla a los adultos mayores en cuanto a la logística, en cuanto a la planeación que se ha dado de esta segunda fase maestra. Sí, bueno, decirte primero Jimena que desde Amnistía Internacional obviamente celebramos que en el país estemos ya alcanzando otras etapas de vacunación. Quiero decir que una de las posiciones importantes de nuestro movimiento ha sido que podamos tener en todo el mundo, las personas puedan tener acceso a la vacuna y nos alegra que el Estado mexicano haya hecho las negociaciones para que las personas que habitamos en México podamos acceder a la vacuna. Nos parece también muy positivo que se haya iniciado con el proceso de vacunación a las personas trabajadoras de la salud, que son las que están en primera línea y que bueno, ahora se esté continuando con otros grupos de población. Ahora, tenemos algunos llamados también que hacer al Estado mexicano sobre la forma en que se está, sobre todo brindando la información sobre el proceso de inmunización o como lo conocemos coloquialmente como vacunación. A nuestra organización le preocupa que no podamos acceder a información transparente que nos permita ir verificando quiénes están accediendo a la vacuna. La información que se publica diariamente lo que nos permite saber es cuántas dosis han sido aplicadas, pero esto no equivale a número de personas porque hay vacunas que requieren dos dosis. Entonces, hacemos un llamado, hemos hecho un llamado al Estado mexicano para que la información sea más transparente, para que podamos saber las organizaciones, pero también la sociedad en general, las personas que habitamos en el país, qué personas están siendo vacunadas, cuántas de esas, por ejemplo, son adultas mayores, cuántas trabajadoras de la salud, cuándo vamos a empezar a ser vacunadas los otros grupos de población, cuántas mujeres, cuántos hombres, es decir, nos gustaría y ya hemos hecho un llamado al Estado mexicano para que podamos tener información más transparente sobre cómo está operando el proceso de vacunación. Sí, importante la transparencia, maestra. Se habla, han dicho las autoridades que el tema, por ejemplo, de los contratos no se puede dar a conocer porque es algo que no depende del gobierno mexicano, depende de los laboratorios de las farmacéuticas. Sin embargo, información como la que usted menciona, o por ejemplo, también el tema de cómo fueron seleccionados estos primeros municipios donde se está aplicando la vacunación. ¿Hay información sobre eso? Porque se hablan principalmente, pues, porque se acercó a las comunidades más marginadas, a las comunidades más pobres, a las más alejadas. Sin embargo, ¿hay información que sustente estos dichos, que transparente la manera en que se seleccionaron los municipios? Sí, mira, Jimena, nosotras, justamente parte de lo que hemos hecho en llamado es para que esta información sea clara y transparente, y voy a decirlo de esta manera, no despierte ningún tipo de suspicacias de cómo se toman las decisiones. Desde Amnistía Internacional, nuestra posición frente a todos los estados ha sido lo importante es que las personas accedamos al proceso de vacunación, a vacunas y tratamiento para la COVID-19 sin que medien ningún aspecto de discriminación, que haya un acceso igualitario a la vacuna, y cada estado irá decidiendo cómo implementa ese proceso. Pero sí hacemos un llamado a que esas decisiones sean de conocimiento público. ¿Por qué? Porque las personas tenemos derecho a saber cómo es que el gobierno decide a dónde distribuye primero la vacuna o a dónde no, por qué hay cambios en la política, simplemente porque tenemos derecho a tener esa información para también tomar nuestras decisiones, ¿no? Y para que el proceso sea un proceso participativo, que es algo que también hemos señalado desde Amnistía Internacional. Es importante, por ejemplo, que los grupos de población más afectados o que están en mayor probabilidad de riesgo frente a la COVID-19 puedan también formar parte de esta política de vacunación. Yo quiero recordarnos que hemos tenido dos pronunciamientos de parte del gobierno mexicano sobre cómo iba a ser el proceso de vacunación, uno en diciembre y otro en enero de este año, el 11 de enero, que hubo cambios en la política. A nosotros lo que nos parece importante es que esos cambios se conozcan y se conozcan las razones de esos cambios, ¿no? El otro elemento que citas, Jimena, también me parece importante porque desde Amnistía Internacional hemos tenido una posición muy clara con respecto a la importancia de que no haya acaparación de la vacuna por parte de los países ricos. Por cierto, debo decir que el Estado mexicano ha acompañado esa postura de Amnistía Internacional que nos parece muy importante. Pero al interior de los países también nos parece importante que haya transparencia sobre cómo han sido las negociaciones, cuánto está costando una vacuna o la otra. Y sí nos parece importante que los Estados también pues hagan esa negociación con las empresas de manera que podamos tener las personas información sobre cuánto es el esfuerzo económico que están haciendo los Estados para que podamos acceder a vacunas y a tratamientos. Maestra, además de la falta de transparencia, además de estos cambios tan repentinos que se han dado del plan inicial que se presentó en diciembre. Otro punto que también preocupa que no hace mucho sentido es este desdén que ha habido por parte de las autoridades federales hacia la iniciativa privada, hacia organizaciones de la sociedad civil, incluso hacia los propios gobiernos estatales, de permitirles participar dentro de esta campaña, de sumar esfuerzos con el fin pues de inmunizar al mayor número de mexicanos en el menor tiempo posible. ¿Qué opinión les merece esta falta de intervención de otras instancias en la campaña de vacunación? Sí, nosotros desde nuestra organización hemos hecho un llamado a todos los estados a que el proceso sea lo más participativo posible. Eso no quiere decir necesariamente que todos tengamos que participar en una asamblea para tomar las decisiones, pero sí que podamos, que los estados abran el proceso, sobre todo a los grupos de población que tradicionalmente han sido discriminados, que podrían ahora enfrentar también un proceso, digamos, de mayor tardanza en la aplicación de la vacuna y tratamiento de COVID. Nos parece muy importante que los estados incorporen también a los grupos organizados de las poblaciones en riesgo que existen en casi todos los países y México no es la excepción, de manera que garanticemos que nadie se quede sin vacuna y que las decisiones que se tomen, por ejemplo, sobre cuáles van a ser los grupos prioritarios, pues tomen en cuenta también a esos grupos de manera que pueda ser como más abierta, digamos, la forma en que se toman las decisiones. Otro elemento que nos parece muy importante es el que señala que es transparente cómo está siendo el proceso y cuáles son las implicaciones también que tienen unas decisiones y no otras, ¿no? Porque, bueno, sabemos que hay una cantidad limitada de vacunas no solo en México, sino en el mundo, y sabemos que va a haber un proceso de organización en la distribución de la vacuna, y nuestro llamado al gobierno, a todos los gobiernos, el gobierno mexicano en particular, ha sido que estas decisiones sean abiertas, que podamos conocer cuáles son las decisiones que se toman, y por supuesto que en casos como los nuestros, en donde una gran cantidad de población vive en la pobreza, pues que no medie ningún tipo de, o que no haya un cobro hacia la vacuna. Nuestra posición en todo el mundo es, tenemos que garantizar, estamos en un momento, digamos, un momento en el mundo en que es importante garantizar que todas las personas podamos acceder de manera proporcional a la vacuna, de manera que podamos garantizar que ninguna desigualdad que nos afecta en otros ámbitos, afecte también en el acceso a la inmunización frente a la COVID-19. Maestra Edith Olivares Ferreto, jefa de la Unidad de Derechos Humanos de Amnistía Internacional México, muchísimas gracias por esta entrevista. No, con muchísimo gusto, muchas gracias a ustedes, y les invitamos también a visitar nuestra página que es www.amnistia.org.mx Claro que sí, muchísimas gracias, muy buen día, hasta pronto. Buenos días.